Si fuera irlandés, animaría a los Grimm, me pondría un gorro de elfo, me pintaría un trébol y llevaría mi amuleto a los partidos. Si fuera croata, tendría el despertador de la selección, las sábanas de la selección, la taza de la selección, el culás de la selección, el gato, el conejo, el himno y las gafas de la selección, y gritaría a Croacia hasta quedarme afónico. Si fuera irlandés, me vestiría de naranja, recordaría a todos mis ídolos e iría a Ucrania en bici a ver a mi equipo. Si fuera alemán, sabría que en el fútbol siempre ganan los alemanes, celebraría cada triunfo bañándome de río y soñaría con jugar a la revancha. Pero, como he nacido en herencia, no perdonó el carnaval, me encantan las gachas y me reúno con mis amigos el último fin de semana de agosto para participar en la yincana de banco de colegas.